Descontentos se veían los alumnos del Liceo Industrial, aseguran que el conflicto no se acabará tan fácil, o por lo menos hasta que les aseguren que su director Patricio Borges regrese al cargo. Ellos defienden la gestión del director que debiera irse en mayo, tras un concurso que favoreció, según ellos, a otro docente para el cargo. Además, ahora piden la renuncia del jefe de la UTP, María Ollarzún, y del jefe de producción, Ricardo Villarroel, este último, por supuesto, malos tratos. Uno, no vamos a permitir que nos cambien a nuestro director, señor Patricio Borges Ojeda, con la excusa de un concurso poco transparente y manejado desde la corporación, de manera descarada y discriminatoria. Pedimos a las autoridades de la corporación y al señor Claudio Radonich, alcalde de la ciudad de Punta Arenas, tomar medidas urgentes. El docente que asesora a los alumnos ahondó en la exigencia y pide la renuncia del secretario general de la corporación, segundo Álvarez. Cuando una apoderada lo increpa y le dice que los niños comen en el suero y en el diario sale, ¿cierto? Que la mamá lo increpó porque había problemas en el establecimiento, eso es manejar la situación, no se dice las cosas como son, las cosas reales, lo que están viviendo los alumnos en todo, o la mayoría de los establecimientos de Punta Arenas. Y yo quiero dejar algo en claro, que ese día de la sesión, yo creo que los concejales, dos de acá, de todos los presentes, yo creo que fueron muy blandos, no deberían haber pedido, solo la renuncia de la señora Beatriz de mí, igual la del señor segundo Álvarez. Se aseguró que en la movilización participan todos los alumnos y que la toma está compuesta por 100 alumnos, de tercero y cuarto, y que el resto apoya durante el día. Gracias. Gracias.